Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Dr. Magnesium. Hoy soy yo, el Dr. Lee Keegan, y voy a subir un vídeo breve sobre el microbioma intestinal. Primero, ¿qué es el microbioma intestinal? Se trata de las bacterias que viven en nuestro intestino. Básicamente, nos ayudan a descomponer ciertos productos alimenticios y nos permiten absorber los nutrientes que contienen. Los alimentos ultraprocesados pueden afectar al microbioma intestinal, ya sea directamente siendo tóxicos para las bacterias con los químicos que contienen o alterando los niveles de ácides en el intestino y causando su muerte de esta manera. El problema que esto genera es que si las bacterias intestinales desaparecen del intestino, deja espacio para la recolonización por parte de bacterias malas. Estas bacterias pueden descomponer los productos de desecho y los alimentos, causando un producto de desecho tóxico que irrita directamente el intestino y provoca inflamación. O pueden digerir parcialmente ciertos alimentos, lo que causa gases en el intestino, hinchazón, calambres abdominales y lo que conocemos como síndrome del intestino irritable. La inflamación crónica del intestino puede dar lugar a condiciones más severas y graves como la enfermedad inflamatoria del intestino, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa que pueden acabar derivando en cáncer de intestino. El efecto general de una inflamación crónica también puede causar una respuesta autoinmune en el cuerpo que provoca síndromes de fatiga crónica. La incapacidad del intestino para absorber ciertos nutrientes puede provocar mala absorción y desnutrición. Además, investigaciones recientes vinculan directamente la inflamación intestinal con condiciones más graves como las enfermedades cardiovasculares por la absorción excesiva de ciertas grasas conduciendo a enfermedades de arterias grasas y ataques al corazón. Las enfermedades cerebrovasculares, los accidentes cerebrovasculares ocurren de la misma manera que acabamos de explicar con el corazón, pero también puede provocar enfermedades endócrinas, condiciones metabólicas que pueden elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, ataque al corazón e insuficiencia cardíaca. La diabetes es otro problema causado por la inflamación del intestino. Los efectos de un cambio en el intestino a largo plazo pueden ser realmente perjudiciales para el cuerpo. Por eso es importante mantener una buena dieta baja en alimentos ultraprocesados para mantener el intestino sano. Si mantenemos un intestino sano, también mantenemos nuestro cuerpo sano y reducimos los riesgos de sufrir derrames cerebrales, demencia, enfermedades cardíacas, endocrinas, autoinmunes y cáncer. Es extremadamente beneficioso mantener el intestino en buen estado. Una razón más para dejar de consumir alimentos ultraprocesados y mantener un intestino sano. Bueno, gracias por ver este video breve. Espero poder hablar con todos ustedes pronto. Gracias y hasta luego.